Oye, esta es nueva, ¿cuánto ya saben esto? Esto se lo hace poco, vamos a ponerle esta prueba. Vamos a ponerla, vamos a ponerla. Ella quiere beber, ella quiere animar, me diré el porfín. Oye, y yo voy a aprender, voy a poner lo que es mal lugar, con fuego arte. Ahora él quiere volver, ella le va a pichar, el cabrón ya está tarde. Oye, y yo voy a volver, bella que anda en mi hotel, no nos guste, que nos vamos a perder. Estamos prendidos, huevo, somos otros códigos, si juegan a mí, huevo, que otro bello te. Huevo, obeta usted se sube y me atrevo, estamos prendidos, huevo, somos otros códigos, si juegan a mí, huevo, que otro bello te. Huevo, obeta usted se sube y me atrevo, de una mía me la huy, pa' llegar en la jipeta y te secuestre. Olvídate el bobo a este, ¿qué quieres que la cueste? Nah, mejor vámonos en mi nave, en un viaje terrestre y nos perdemos, baby. Después nos comemos sin freno, baby. Yo te metí guacapela lately, pero sin cojones, te preño y que se cojones, que se adquiere, que esto es liga de campeones. Para el depósito te voy a enseñar, y si este tira no quiere enseñar, si grabamos un amor nos va a enseñar. Ella sabe que no, yo porro real, se comió el chocolate, empezó a tripear, y adentro de sus mares pudo buscarle. Ese culo es mío, no me voy a dejar, no me voy a dejar comerlo por redes sociales. Cuando estamos en la bellaquena, ella lo entra así, se sale el par. Y cuando la tengo de espalda y la estoy dando, a ella le gusta como suena. A ella le gusta como suena. Oye, mami, ¿cómo estamos? Estamos prendidos, wey. Somos otros códigos, si juegan mi juego, Flotro, wey, yo te llevo. Overnote, es eso, baby, me atrevo. Estamos prendidos, wey. Fuego. Somos otros códigos, si juegan mi juego, Flotro, wey, yo te llevo. Overnote, es eso, baby, me atrevo. ¡Fuego!